retro consolas 64 y bienvenidos a retro consolas 64 bueno esto de retro tiene más bien poco y bueno pues quiero comentar un poco mi experiencia de uso con una playstation 5 porque ahora estamos en época señaladas navidades rey de magos y bueno mucha gente se replantea el comprarse una play 5 o tiene una xbox one o serie y quiere pasarse una play o tiene un ordenador y quiere pasarse una play o una play 4 que yo también la tengo y quiere pasarse una playstation 5 quiere ver saber realmente un poco el cambio realmente qué es lo que trae realmente un playstation 5 porque baratas no están y bueno pues como curiosidad antes de que me salga de la consola pues nada me gustaría resumiros una experiencia de uso de juego yo tengo la suscripción premium de playstation la más alta esto quiere decir que tengo el juego clásico de play 1 de play 2 de psp un catálogo ya veremos de playstation 5 que se supone que compite con el game pass que yo digo que ni de coña esto ya os adelanto que no merece la pena la suscripción tan alta de playstation porque los juegos de psp y de play 1 se ven fatal de fatal fatal o sea no están pulidos muy mal una sensación eso se hace como una emulación cutre como si coges un ordenador barato y no pudiera subirle pues eso igual está muy mal trabajado no como en xbox que tú juegas a un juego de xbox original y guau está súper bien elaborado bueno pues que tengo que decir al ps 5 lo que más me ha gustado os adelanto es el mando o sea el mando es acojonante tengo que decir que es el mejor mando de esta generación ha sufrido muchas mejoras con respecto al mando de playstation 4 así que si vienes una play 4 sí que vas a notar el cambio a play 5 pero a mejor a mucho mejor es un mando mejor trabajado seguimos teniendo lucecitas tenemos la pantalla táctil también que tenemos en la play 4 los botones están más perfilados los gatillos tienen un recorrido mejorado la vibración ha sufrido un upgrade importantísimo ahora tenemos una vibración muy buena y en los gatillos también tenemos resistencia de vibración en los gatillos según a que estemos jugando y esto es una pasada no lo aprovechan todos los juegos de playstation 5 y pero algunos sí y tengo que decir que el mando guau es increíble esto me ha enamorado otra cosa que me ha gustado de la playstation 5 la retrocompatibilidad bueno retrocompatibilidad con playstation 4 cualquier juego de play 4 se supone que tú lo metes en la play 5 y lo vas a poder jugar eso sí en su versión play 4 nada de mejoras a play 5 ni nada porque si quieres mejorar por ejemplo en gta 5 tienes que pagar un extra o de botellas tofas o cualquier jugador de esto tienes que pagar un extra para tener la versión mejorada y eso es algo que no me gusta debido a que en equipo series x tú metes un juego de equipo 1 y te lo mejoras sin pagar ni un euro bueno pues en mi experiencia básicamente otra cosa que me ha gustado mucho al principio digo desde ya son los catálogos de juegos que tiene con respecto a xbox por ejemplo tenemos un montonazo de juegos que han salido nuevos en el flash attack clan demon soul creo que también hay versión yo sé hay muchos más juegos que ahora no tal pero que noto realmente que sí que se lo ha ocurrido más sony en exclusivos el spiderman 2 tal la expansión está que ha salido de god of war bajarla yo que sé son juegos muy interesantes que están trayendo el juego de los robots me tiene enamorado es una pasada la verdad y yo que sé se nota que ese cariño es ese esfuerzo extra por marcar la diferencia de generación en generación y aparte que podemos jugar todo play 4 por supuesto pero vamos que me ha gustado mucho que he notado esa diferencia puedo decir sí aquí sí que he notado y aparte en velocidad de carga carga muy rápido los juegos la interfaz bueno que es ahí iremos a la radio pero que se nota que sí que hay un grey con respecto a la playstation 4 que para cargar un puto juego me tiraba bastante tiempo ahora voy a hablar de cosas que no que no me han gustado de la playstation 5 por las cuales yo me quedaría con la xbox o no o miré a otra consola es a mí es algo personal la interfaz no me termina de convencer me gustaba más la interfaz de playstation 4 y aquí sí que noto alguna que otra diferencia en los ajustes en el menú vale es más pequeño aquí el menú todo más pequeño está todo diferenciado no sé los iconos por ejemplo para apagar la consola tengo que darle aquí al ajo y bajar hasta abajo a la derecha no sé hay cosas que no me termina igual yo no estoy familiarizado con la play yo soy más de xbox vale y ahí puede ser que yo no sea objetivo pero a mí llevo ya te impulsando la consola dos meses y no me acostumbro te lo juro que hay que quiero crear un grupo con amigos quiero ajustar el audio el micrófono porque este mando tiene micrófono y altavoz una pasada pero a mí me cuesta no me sale bien me cuesta mucho vale tengo que estar perdiendo mucho tiempo para hacer una acción ridícula vale y otras y a otras cosas igual si quiero acceder a salir de un juego y meterme en otro juego o quiero salir de juego y meterme a guste es muy raro a mí no me termina no es una interfaz para mí fácil así que los que seamos de xbox vamos a sufrir bastante y bueno otra cosa que no me gusta la consola no sé básicamente sólo ha sido eso realmente luego los precios que son muy abusivos en la hora de pagar suscripción los juegos son más caros que en xbox esas limitaciones también no puede jugar a juegos de 3 tienes que pasar por caja yo que se vale hay ciertas cosas que sólo son tonterías porque realmente la consola está muy bien y de segunda mano los juegos de play 4 también están igual de baratos que los de xbox one incluso más y básicamente debemos decir que es una consola muy interesante en esta nueva generación noto que ha sacado más cabeza que en xbox series aunque en xbox series yo estoy más a gusto y prefiero una xbox series para jugar triple a incluso los exclusivos me siguen gustando más en xbox series vale no digo que la presión una mierda me encanta go to one me encanta spider man me encanta rachetan clank y etcétera pero no sé tíos yo ya sea porque he crecido con un pc y guau xbox me tiene enamorado de hecho sigo teniendo agua y sigo jugando aquí igual one incluso la play 4 la tengo en el salón y me gusta incluso más no sé me gusta más la play 4 por la compatibilidad que tiene por la playstation camera vr los playstation move yo que sé tío no sé en cualquier caso la playstation 5 no es para mí y eso te dice un usuario de xbox de pc de nintendo switch ahora tengo una sting de caí y me gusta me encanta eso sí los juegos me han enamorado podría estar jugando más pero realmente no sé para mí no es yo os he comentado mi experiencia ha sido buena y mala más buena que mala es sobre todo el mando el mando es una pasada requiere bastante atención y bastante elogio aquí lo ha hecho mejor incluso en algunos juegos exclusivos me han dejado la boca abierta como demon soul el the last of us a mí me aburre porque es una película es como una película o sea está guapo sí pero me aburre y eso el last of us 2 será igual básicamente una película por eso me pongo una película yo soy un tío de acción de acción a mí dame quake dame doom dame gas of war dame motosierras en serie pistolas y rifles y bazocas y bueno ya veremos qué tal se comporta con el gta 6 pero se ha gustado el vídeo